Música 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 Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando ¡Saltando sin pa'el! 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 Por eso tu cuerpo Cuando te enteras Las amas que bailo Es un exasí total Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando ¡Saltando sin pa'el! 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 ¡Gracias!